Esto es un videazo, así que hay que reventarlo a la vez Quiero, quiero por favor que me digáis una cifra, una cifra que tenga el vídeo de likes Lo más que vi que... que se os venga a la cabeza ¿Qué? Vale, lo habéis visto, habéis visto con quién he grabado, ¿no? Eric también estaba, estaba Robert, estaba Coco Grabamos un videazo, así que os vengo a preguntar una cosa Si queréis ver este vídeo, hay una cosa que tenéis que hacer ¿Qué es esa cosa, Eric? Reventar el botón de like, suscribiros todos Porque intentaré subirlo lo antes posible Todo, o sea, el vídeo antes de que yo lo pueda subir Tengo que pasarlo a Adidas Adidas me lo tiene que confirmar Y, si no me equivoco, todo estará listo para el día 22 Si yo queréis que el día 22 lo tenga todo listo Reventar este vídeo a likes, a suscripciones En los comentarios, poner a ver cuántas ganas tenéis Y ahora sí que sí, os dejo con este vídeo Porque también es un videazo y os va a encantar ¡Yeah! ¡Hola a todos, chavos y bienvenidos un día más a mi canal! No, no estamos, no estamos muy bien, tío Sé que hace tiempo que no viene, pa, pero venga, que no se pierda la costumbre, eh Venga, venga ¡Eh, eh, eh! Me gusta follar ¡Oh! ¡Hola a todos, chavos y bienvenidos un día más a mi canal! En un nuevo vídeo estoy aquí con la élite ¡Oh! No me des más peso, no me des más peso ¿Cómo? Sí, en el puto cuello, tío Hoy no me voy a engañar No tenía ni puta idea que subir al canal Con esta gente, pero ha pasado Escúchame, tío Te escucho Yo no tengo puto vídeo para grabar Habéis grabado todos, tío He venido, he llegado tarde, tío No, no tengo, no tengo ideas, tío Como ver sin vídeo Hoy no, hoy no estoy, eh Tampoco es nada raro, siempre vienes igual Ya, siempre estoy en la mierda, tío Escúchame ¿Qué? Mira lo que tengo La Peppa Pig Esto da views ¿Esto da views? ¿La bola esta da views? Se parece a ti, yo creo que sí Ah, me gustaba el autocordón, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cago un vídeo con esto? Yo ahí la dejo ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡El mejor vídeo de la historia! ¡Woo! ¿Qué? ¡Pro en Helios! ¡Vuelve en el título! ¡Woo! ¡Helios, Helios! ¡Woo! 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 esto, penaltis, con esto, todos contra todos, va a ser la hostia no, no es con Helios, con Helios, con Helios, ¿no? con Helios, con Helios, confío, me has dicho con Helios se llama Helios, y de nombre Billy Billy Helios antes de empezar, like, tiro a la vez, a ver si coincidís, a ver si coincidís 3, 2, 1, 80.000 180, 180, 180, 180, ni para uno, ni para otro, 180 y se queda y sobre todo, suscribiros a mi canal, CocoDF ¿en serio, 180? no va a llegar, da igual lo que digamos vamos a hacer todos contra todos, penaltis imposibles con esa bola Spurs, otra cosa no, pero es buen portero aparte de tener, aparte de tener esta cara, es buen portero entonces, Spurs tiene que parar y meter, no lo tiene que hacer todo, eh vale, 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 vale empieza chutando, Coco que dicen que siempre gana, pero mi canal la hace mierdas 2 de 2 ahí va a pasar, primera cosa ¡eh, Spurs, ¿estás listo? ¡coo! pues allá va ok ¡oh! dos dedos ¿tú lo que ha hecho el bájol? yo te he puesto como primero para que des calidad no, 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 vamos a hacer una cosa a partir de ahora a partir de ahora, todos descalzos a mamar yo también, ¿no? sí, todos, todos descalzos Coco, último tiro, ahora no puedes fallar, no tienes excusa hay veces que un hombre tiene que demostrarlo pero si no dice Chapaldem, no entra, tío ¡Pepa! ok pero si se ha apartado, Spurs me voy ha hecho así, en plan púrala, venga, y no vuelvas Coco uno de dos seguimos Robert, su turno yo quiero de por cero ¿puedo decir? sí Coco ¡hostia! pues aquí me tienes Coco ¿qué? ¿Pepa primero o patrulla? me quedo con la pepa con la cerda me quedo con la cerda te la balas ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! el efecto pepa ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! efecto pepa PG vamos a por la patrulla eh, 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 eh ¡eh, eh, eh! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! ¡oh, Dios! a ver cuando voy a... ¡ah! el tío estaba en mi cara ¿qué pasa? no vale, bullez ¿alguien ha dicho alguna vez que un portero no puede adelantarse de la vida? o sea, no se puede la área pequeña te tienes que quedar igualmente no le toca no le toca te vas a quejar a la UEFA ¿vale? te vas a la UEFA te vas a quejar a la UEFA ¿tío? te vas a quejar a la UEFA ¿tengo razón o no? o sea, voy a chutar y lo tengo en mi cara ¿por qué estás llorando? para mí se mete X buñeo ha selecido el más chulo los efectos atención que Spurs se prepara para el segundo chute el segundo lanzamiento siempre es el bueno sobre todo Spurs tiene una buena estadística con el segundo chute 80% de probabilidades de dentro ahí la tenemos ¡sí! ¡vamos! mínimo tengo que meter uno y empato con estos dos y tú te metes de portero te metes de portero ¿qué vas a la espalda? bootland yo voy con Robert RUGERPG ponela RUGERPG ponela voy, 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 voy repítalo ¿dónde está el bootland? que asco que asco he ganado espero que os haya gustado el vídeo suscribiros a mi canal Spursito lo tendréis en la descripción y nos vemos en la próxima 100.000 likes adiós 2 2 2 3 o maravilla empate como siempre bueno tiene que haber una final este poco lo puede ganar directamente ¿américa los juegos? si, si, si tenemos que hacer el desempate chute cada uno ¿1 solo? 1, 1, 1, 1 hasta que falle hasta que falle vale, lo veo mira, veis ahí la mejilla la mejilla y la cara sonriente pues le voy a reventar la sonrisa dios que golazo, tío que golazo por timmy charler vamo timmy 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 este brisos eh, f*** tío madre mía tío, ya la que la fallo yo shh, shh, shh se supone que se mea en mi pierna esa, esa, esa ha molado eh esa ha sido mortal esa ha sido muy buena Robert eh dime una cosa digo una cosa quedar el ultimo en mi canal no me gusta nada pincha aquí si ganas los tits vamos a hacer pull a marcar otra vez yo digo que coco falla este portero no vale ni para estar escondido tío el balón va al medio y se aparta al medio y se aparta dame los waw waw Ahora voy a ir yo Esto está escrito, ¿vale? Y vosotros pensáis que esto es improvisado Pero esto está escrito, mira, ahora voy a chutar yo Va a ser un buen chute No, pero Spur va a hacer que es el mejor portero de la historia Y se va a pegar el paradón Como hace siempre Las matemáticas no fallan Ahora fallas No, no, si está escrito, si está todo real ¡Chao! Las estadísticas Coco No fallan Todavía quedamos tú y yo Todo escrito ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que ahora hay dos porteros Las estadísticas pueden decir lo que quieran Pero mi intuición Me dice que voy a llegar a la final ¡Eh! ¡Go! ¡Pum! ¡Eh! Ya, por favor, venga, esto que es bromas A ver ¿A estos porteros? ¿Con papel o qué? Que alguien ponga la mano si queréis Lo va a fallar Lo va a fallar Lo va a fallar No tiene ni que parar, mira Fallala, fallala, fallala ¡Hasta luego! Encyclopedia Todo está en el guión Antes de grabar nosotros recibimos un papel Y con el primero tiene que chutar este Luego este Ahora tiene que fallar Yo me lo aprendo de memoria ¿Quién te manda el papel? ¿Quién? Encima te traen tu balón Sabéis que es lo peor Sabéis que es lo peor Que ahora Robert También falla Pues no Vamos a romper la enciclopedia De Xbullet Y todo lo que está escrito No va a valer para nada La enciclopedia De Xbullet ¿Tú? Pásame esa enciclopedia Que voy a jugar la lotería Todo lo que queréis que aprobe yo la ESO Como esto se está alargando Y yo es el final Y esto se va a hacer de noche ¿Y yo es el final? Sí, yo es el final Y no tiene fin, ¿no? No voy a decir quién gana Porque esto se complica mucho Sí, sí, sí Y el que gane final con Spooch Un, dos, tres Pedra, papel, tijera Un, dos, tres ¡Ya! ¡No! ¡No vale! ¡No! ¡No! ¡No vale! Venía con la mano abierta No, a golpearse con suyo ¿Eh? Al golpear Yo, mira No, no Vamos a hacerlo así Yo creo que ha ganado Si pensáis como Coco Ponedlo en los comentarios Aún así Como es mi canal Y me lo juego cuando os vieron Pasa, Robert La enciclopedia dice Que gana Robert No Sí, lo digo antes Gana Robert Eh Yo voy en contra de tu enciclopedia Y aposto por Spooch Chicos, me se ha caído el helado Pues no sé, ¿eh? No lo sé yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero por qué haces tonterías! ¡No me engañéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Última te ganas! ¡Tú! ¡Tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Nada más chicos, si os ha gustado el vídeo sabéis que darle like, suscribiros, comentar todo eso que tanto nos gusta A vosotros os encanta también Suscribiros a mi canal Like para más vídeos juntos Tiene que reventarse En la descripción los canales de todos Vídeos de todos en los canales Venga Venga con Buyer Tú no lo dudes cuando algo sube El típico que marca gol porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el PES